Música Dicen que cuando le van saliendo canas a uno se va poniendo más largo su currículum Yo les digo, sueñen y no dejen de soñar toda la vida hasta que ya no se pueda, es decir, hasta que muera Hay que perseguir los sueños Voy a tocar este tema, que lo he tocado dos veces una en el 2007, un año después de que acepté la decanatura porque sentí la gran responsabilidad de este trabajo entonces mi actividad en la Asociación de Cardiología descendió un poco pero antes de eso era un motorcito, un hamster en cardiología ahí en la Asociación de Cardiología y le dimos rienda suelta a nuestros sueños entonces, ¿por qué es importante conocer la historia? de la medicina o de cualquier otra cosa en la que ustedes emprendan algún conocimiento nos enseña la lucha de nuestros antecesores y nos permite reconocer su trabajo las cosas no aparecen por generación espontánea llevan un proceso y en Guatemala ese proceso ha sido duro, difícil yo creo que a veces incomprendido por las autoridades y hasta ahora estamos viendo frutos nos permite respetar los esfuerzos de los que nos perseguieron y reconocer los esfuerzos previos que se inventaron al devenir de los planes actuales y futuros nos permite aprender cada vez que vemos la historia, aprendemos nos permite ver qué nos falta por desarrollar y fijar con claridad nuestras metas entonces, esta es la organización de la plática ya desde la época de los mayas se hablaba del corazón los doctores Carlos Armando Soto Francisco José Arroyave y Jorge Fernández Mendía hicieron la primera exploración seria para establecer la historia de la cardiología del país y a ellos les tocó desarrollar la parte inicial entonces ellos encontraron que ya los mayas no sé exactamente qué parte de los mayas porque ustedes recordarán que cuando vinieron los españoles ya no eran los mayas sino que era una mezcla de razas pero decían el corazón es toyolo le decían toyolo al corazón a la sangre le decían etli y a las arterias y venas todas en conjunto no había la diferenciación entre arterias y venas es Kotlin nunca se olvidan de dos nombres importantes en la historia de la cardiología y de la medicina en Guatemala el doctor José Felipe Flores y el doctor José Ábalos y Porres el Harvey de América que fueron en la época colonial dos grandes médicos fueron visionarios y predecesores incluso el doctor Ábalos y Porres escribió casi al mismo tiempo que el doctor Harvey la circulación y la diferenciación entre arterias y venas esto es muy largo decirles pero la asociación de cardiología se fundó en el aula número dos me parece de la facultad de medicina antiguo para el info les voy a decir los nombres de los doctores en 1962 aquí pueden ustedes ver la bibliografía en la cual me basé para dar estas diapositivas puse en amarillo lo más reciente lo que más hemos estudiado entonces está disponible para ustedes les puedo hacer disponible esta bibliografía es importante que la tengan que la consulten, que la lean aquí están los dos libros más pues creo más importantes que se han producido en este tema uno es la monografía de la cardiología de Guatemala que fue hecho por la asociación guatemalteca de cardiología un trabajo de cinco o seis años en que se entusiasmaron muchos cardiólogos algunos no tomaron parte pero la inmensa mayoría tomaron parte en desarrollar de dónde venimos quiénes somos a dónde vamos y cuál es la patología que tenemos qué estamos tratando les voy a explicar un poquitito más adelante y al ladito del lado derecho encontrarán la historia de la cirugía cardiovascular en Guatemala que la estudió el doctor José Raúl Cruz Molina un héroe un héroe que luchó desde la época que yo era externo él luchó por la cirugía cardiovascular y hizo muchos años solo cirugía vascular porque no se podía hacer ni diagnóstico adecuado ni cirugía cardiovascular en Guatemala pero a él se le debe que nunca nunca dejó nunca quitó el dedo el renglón de la cirugía cardiovascular entonces la cardiología se inicia como especialidad en la posguerra en 1944 se comenzó a oír hablar de cardiología y los historiadores de este tema lo han dividido en periodo prehispánico que no lo voy a tocar es muy extenso tendríamos que hablar horas del doctor José Felipe Flores y del doctor José Ábalos y Porras luego el periodo colonial que prehispánico los mayas coloniales estos dos grandes médicos el periodo independiente de 1821 a 1900 agarra un gran periodo y se dividen dos partes B y C de 1901 a 1946 y de 1947 a 1960 los primeros cardiólogos que llegaron al país fueron los doctores Gerardo Alvarado Rubio Alfredo Barrascut y Jorge Fernández Mendía todos ya están con Dios y estos los miembros fundadores de la asociación guatemalteca de cardiología que se llamó sociedad guatemalteca de cardiología solamente vive el doctor Francisco José Arroyave que nos dio clases a todos y están todos los fundadores de la asociación de la sociedad ahí había muchos problemas a veces no se comunicaban entre ellos y algunos tenían animadresiones de unos para otros el trabajo fue esporádico muy típico de Guatemala pero se fue se fue ordenando poco a poco entonces el acta de fundación de la asociación fue el 4 de diciembre de 1961 en la facultad de medicina en la segunda venía aula número 3 me había confundido dije aula número 2 pero fue la número 3 la mayor parte de cosas importantes que sucedían en medicina eran en el centro eran la universidad era el foco de aprendizaje y desarrollo cultural una comisión que presidió al doctor Carlos Armando Soto inició un proyecto de estatutos en 1962 los cuales fueron aprobados en 1963 entonces tiene estatutos desde 1963 luego ya vino digamos los jóvenes en esa época pelo blanco unas 30 libras menos el doctor Alfaro inició una modificación de esos estatutos en 1982 pues casi 20 años después ¿verdad? y que para que se le cambiara el nombre de sociedad a asociación eso se logró y en el año 2002 la Asamblea General de Cardiología efectuó por primera vez el reglamento para ingreso como cardiólogo a la asociación era un poquito a dedo el ingreso al principio en el año 2005 la Asamblea prueba el reglamento de educación y mejoría continua se estableció un programa y ciertos requisitos para continuar en permanencia en el año 2006 año en que entré a la Facultad de Medicina entonces se plantea una nueva modificación de estatutos para adecuarla a la modernización y incluimos una tarea que yo pienso que está pendiente y que les va a tocar a ustedes ojalá que la tomen y es la prevención cardiovascular todas las cosas grandes que hacemos todos los cateterismos todas las angioplastías y todo son muy importantes salvan vidas y gracias a Dios que ya tenemos esa posibilidad de hacerlos en Guatemala pasaron muchísimos años antes de llegar a este punto pero la prevención es más importante y eso lo han dicho nuestros antecesores en medicina prevenir es mejor que lamentar una onza de prevención vale más que 10 libras de curación y eso es cierto pero está pendiente la tarea en Guatemala como país cada quien lo hace en su escritorio con cada paciente que ve pero eso está pendiente ¿verdad? hasta la fecha nunca ha habido un caso del Tribunal de Honor en la Asociación de Cardiología entonces con la llegada de los primeros cardiólogos con entrenamiento específico casi todos graduados en México el doctor Jorge Fernández Mendía se convirtió en un factor importantísimo él mandó a casi todos los que querían ser cardiólogos a México desarrolló una gran amistad con el doctor Ignacio Chávez Fivera un cardiólogo de fama mundial y mexicano y que el Instituto Nacional de Cardiología de México lleva su nombre y comenzó a ver un poquito de entrenamiento formal en cardiología la prueba de Masters para determinar angina de pecho se introdujo en 1947 en el hospital Fussberg y el que les habla todavía vio hacer algunas pruebas de esas en 1960 62 esa prueba pues era no podemos hablar de la prueba de Masters pero era lo que se podía hacer eran tres graditas subía el paciente tres gradas bajaba tres gradas y hasta que decía ay me duele entonces tomaba un electro era una prueba muy básica detectaba casos de angina graves serios y por supuesto dejaba pasar todos los casos intermedios y leves entonces para que sepan que ahorita hacemos pruebas de esfuerzo en todos los lugares tenemos su historia también se produce la primera intervención quirúrgica del corazón por el doctor Rodolfo Herrera Llerenz el doctor fue polifacético incursionado en todas las áreas y en cirugía también hizo una derivación ácidos pulmonar u operación de suite y bland era una operación que se intentaba disminuir el retorno venoso para mejorar la falla cardíaca creo que solo esa operación se hizo pero fue la primera incursión en cirugía cardiovascular en Guatemala después el doctor Pablo Fuchs de grata recordación un hombre insigne efectuó el primer caso de cierre de conducto arterioso en Guatemala ahora se hace transcatéter en 1951 por cierto es la afección cardiovascular después de la comunicación interauricular y de la comunicación interventricular más frecuente entonces tienen que aprender a conocer los doctores Jorge Fernández Mendía y Rodolfo Herrera de nuevo efectuaron los primeros cateterismos derechos con manómetro de agua eran muy valientes los doctores pero lo hicieron en 1953 y 1954 luego se verifica la primera comisurotomía mitral cerrada habían oído hablar de eso ya casi nadie habla de eso la afección más frecuente después de tener fiebre aromática aguda es la estenosis de la válvula mitral y entonces estenosis pues ya como se usted es la fisiología de la doctora Hernández se habrá encargado de comunicarles cuando pasaron el módulo cardiovascular pero va creciendo enormemente la aurícula se asocia a fibrilación auricular a coágulos en el aurículo izquierda y había que abrir esa válvula y entonces se desarrolló este método de comisurotomía mitral cerrada en la cual se abría el tórax se identificaba con el corazón latiendo no había circulación extracorpórea se hacía una bolsa de tabaco ¿saben qué es eso? es una bolsita para poder cerrar un orificio quirúrgicamente metía el dedo con una con una hojita especial y se fracturaba la válvula asombrosamente todos mejoraban muchísimo muy poca mortalidad y eso se hizo por años años en los Estados Unidos Europa y también en Guatemala entonces las primeras comisurotomía mitral cerrada fue efectuada en el 53 por los doctores Pablo Fuchs el doctor Eduardo Lizarreal de otro gran cirujano y el doctor Roberto Arroyave otro gran cirujano entonces se verificaron los primeros cateterismos cardíacos con el transductor vaya apareció el transductor que ahora tráiganme esto cambian el transductor es una cosa de todos los días el doctor Carlos Armando Soto el doctor Eduardo Lizarralde el doctor Carlos René Molina Baca y el doctor Carlos Cosich Márquez el doctor Cosich viene todavía es un pediatra que he visto en toda Guatemala es icónico un gran profesor en 1957 el doctor Lizarralde practica la primera operación de Blaylock y Towsy para Tetralogía de Fallon ¿saben qué es eso? no se los voy a explicar porque me llevo todo el resto de tiempo de la conferencia pero vean por favor una película vean Netflix y vean El milagro de la vida se llama la película en la historia de esta operación han oído hablar de los niños azules de Blue Babies era una tragedia y no había forma de llevarle sangre que hacía falta al torrente pulmonar esta operación les recomiendo que vean esta película es emocional y van a ver esta operación salvó muchísimas vidas muchísimas vidas entonces en Guatemala siempre hemos sido un poquito atrasados y no me da pena decirlo con respecto al resto del mundo pero vamos con un paso seguro y entonces la operación de Blay-Loktausik tardó en venir a Guatemala pero era la única que se podía hacer cuando se fundó la unidad de cirugía canivascular entonces y era para específicamente llevar sangre al torrente pulmonar a los pacientes con Tetralogía de Fallon es una afección no rara rara se ve con alguna frecuencia se inicia el método de circulación extracorpórea en Guatemala en el hospital general San Juan de Dios no en el San Juan de Dios y fue esfuerzo del doctor Francisco Sánchez Vidaurre que luchó muchísimo por eso se cansó regresó a Estados Unidos o era hace unos años médico de emergencia no teníamos contacto con él no sabemos el doctor Carlos Armando Soto que acaba de fallecer hace unos meses el doctor Carlos René Molina Vaca también que ya falleció y el doctor Ricardo Samaioa de León un anestesiólogo de grata recordación también ya falleció no 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 hicieron más que algunos casos en este periodo de tiempo ya estamos hablando de 1960 ¿verdad? entonces surgen los antibióticos y se agrega la digital ya se usaba pero con con uso más más bien con guías y todo y el uso de los diuréticos cambió bastante bastante el tratamiento del fallo cardíaco antes era muy muy empírico entonces en este periodo se produce un marcado interés por prevenir la fiebre reumática que en todo el mundo era la afección cardiovascular más frecuente se recuerda en una secuela del estetococco beta hemolítico grupo A que provoca daño a las válvulas del corazón ¿verdad? ahora ya no se ve el último el último y casi el único caso que vi en mi vida fue en la medicina sede del hospital Schultz cuando era externo cuando estaba con ustedes vi una jovencita primigesta por cierto estaba embarazada que cumplió los cinco criterios para poderse clasificar como fiebre reumática aguda ya la fiebre reumática aguda iba en extinción iba saliendo del mapa no sabemos por qué algunos dicen que fue por el uso muy frecuente de antibióticos que no se dejó que el estetococco hiciera daño pero por ejemplo en nuestro país no hubo ninguna campaña organizada simplemente dejamos y dejamos de haber fiebre reumática aguda y ahora ya no tanto pero en 1970 lo que se miraba eran secuelas de lo que había pasado 20 años antes muchas lesiones valvulares pero ahora ya se ve menos eso sí entonces se efectúa la primera cirugía de corazón abierto en Guatemala primera cirugía de corazón abierto que fue un cierre de la comunicación interauricular que ahora se hace transcatéter así estamos avanzados por los doctores Roberto Arroyade y Ronaldo Luna Surdia cirujanos con muy buen entrenamiento pero no específico en entrenamiento cardiovascular admirable ese esfuerzo que hicieron y el doctor Aldo Castañeda en el año 1965 ya para entonces ya era un médico entrenado creo en los Estados Unidos el doctor Castañeda fue un magnífico estudiante acá en la Facultad de Medicina y su historia como estudiante yo creo que una de las primeras veces que vino a Guatemala le prepararon un caso y hizo la primera sustitución de válvula mitral en Guatemala 1965 y estaba yo unos tres años antes de graduarme entonces el primer esfuerzo estructurado para hacer una unidad de cirugía cardíaca fue en 1975 y hay que nombrar a las personas por su nombre hay muchas personas que han luchado por esto pero aquí el lugar predominante lo tiene el doctor Julio Castillo Sinibaldi ministro de salud pública quien puso su esfuerzo para hacer la primera unidad estructurada financiada por el gobierno de cirugía del corazón y hay una anécdota ahí porque nosotros criticamos mucho a todo el mundo a los presidentes al día siguiente que están ahí les comienza a caer la viga pues el presidente Arana saben quién fue el presidente Arana son muy jóvenes ustedes veanlo googleenlo en un desayuno le dijo su señora mire Carlos se llamaba Carlos Arana Osorio por favor autorícenme 100 mil dólares ¿para qué quiere eso? esto contado por un personaje que era mi amigo de ellos pues fíjese que dice el doctor Federico Arevalo era un cardiólogo que fue presidente de la liga del corazón muchos años que necesita mandar 20 niños a operar a Nueva Orleans ¿a operarlos de qué? le dijo del corazón y ¿por qué no se puede hacer eso en Guatemala? no sé le dijo ya pero dice el doctor que hay que mandarlos y se fue con esa inquietud al Petén a inaugurar alguna obra de las de ahí algún dispensario o algo y ahí le dijeron mire general aquí hay un médico americano que tiene mucho que ver con el tabaco y los mayas es un experto en eso quiere almorzar con él y dijo ah pues si él quiere almorzar conmigo yo almuerzo con él y lo sentaron con él y tuvo un almuerzo con un ángel y ya le voy a presentar la cara a él ese ángel se llama Francis Robichek era un cirujano cardiovascular presidente de la Sanger Foundation en Carolina del Norte un experto en el tabaco y los mayas tiene varios libros y ahí en la plática le dijo mire y usted qué médico de qué es pues yo soy cirujano y qué cirugía de corazón ah le dijo mire y por qué será que en Guatemala no se puede operar corazón y entonces dice que le dijo el doctor Robichek bueno no sé pero probablemente es por falta de voluntad porque seguro estoy seguro que tienen médicos muy competentes para hacerlo y aquí viene lo que hizo que se fundara en la unidad le dijo usted me ayudaría a hacer una unidad para operar corazón en Guatemala con mucho gusto le dijo pero no fue del diente al labio el doctor recibió durante seis meses a un equipo y reentrenó al doctor Cruz Molina a un perfusionista y a enfermeros y técnicos de cateterismo en la Sanger Foundation por seis meses todo pagado por la Sanger Foundation por eso es que yo les digo que hay ángeles yo me enteré del asunto ya estaba terminando mi entrenamiento en los Estados Unidos había tomado la decisión de regresar a Guatemala desde el principio quise regresar a Guatemala no me quise quedar en Estados Unidos tuve algunos ofrecimientos y estaría allá ya estaría retirado les cuento porque allá se retiran todos muy bien a los 65 años entonces un día yo estaba haciendo un año extra de cardiólogía pediátrica no habían cardiólogos pediatras en Guatemala yo sabía que iba a regresar iba a tener que tener la responsabilidad de hacer diagnóstico en niños y aconsejar a los padres entonces yo apliqué al Texas Children's Hospital y entré ahí por cierto no muy me querían no no el doctor McNamara que era el jefe de cardiólogía ¿qué está haciendo acá? usted es cardiólogo de adultos nunca entendió esa situación que iba a venir a Guatemala cuando vino el terremoto y me regresé inmediatamente pues ahí recibí un día una llamada a las 10 de la mañana no habían computadoras escasamente existía el fax me dijo la enfermera lo llaman de Guatemala yo pensé alguna tragedia familiar porque el teléfono se usaba solo para cosas muy puntuales ocasionalmente y me dijo Lico así me han dicho siempre Lico sí doctor el doctor Rodolfo McDonnell Cantor que era el director del hospital Rubén mire usted fíjese que estamos formando un grupo de médicos para me contó el esfuerzo y me dijo y vamos a volar a 56 guatemaltecos en aviones de la fuerza aérea a la fundación Sanger pero nos hace falta manos para cateterizarlos nos ayudaría me voy le dije y me uní al grupo de guatemaltecos y americanos que cateterizamos a los primeros 56 guatemaltecos los hallazgos de esos cateterismos no los volví a ver en mi vida había pacientes adultos con coartación de aorta las arterias mamarias de este pelo así enormes por circulación colateral trompos organizados en la aurícula izquierda del tamaño de una bola de ping pong en fin cosas los americanos decían pero que es esto ellos aprendieron también entre dos norteamericanos el doctor Harwood y el doctor Jackson un cardílogo adulto y un pediatra y el doctor Ismael Guzmán Rodríguez otro personaje que dedicó su vida a esto y ustedes cateterizamos a estos 56 guatemaltecos de viernes a domingo y regresaron y yo me quedé terminando mi asunto cuando vine pues me dijeron se quiere unir al esfuerzo dije sí no pregunté ni cuándo ni cuánto me van a pagar ni a qué horas yo quería trabajar en esto y fui a Roosevelt de 8 a 4 a la tarde un año a Donore ese fue el primer esfuerzo entonces esta unidad fue fundada con esfuerzo tripartito salud pública Ix y ministerio de la defensa no me recuerdo cuánto era la asignación fue muy criticada de nuevo Guatemala los comentarios que casi no había problemas del corazón aquí para que estaban empleando ese dinero en eso y recelando muchas cosas incluyendo el sueldo del director que eran 1500 quetzales al mes porque como era posible que iba a ganar el doble de lo que ganaba el jefe de cirugía que ganaba 700 quetzales entonces eso es Guatemala tiene que adaptarse a eso ser residentes y seguir adelante y ahí salimos adelante entonces en los primeros años del esfuerzo cardiológico se consolidaron con la participación muy activa de servicios clínicos hospitalarios se enseñó cardiología en los hospitales a los muchachos les gustaba pasar por los servicios de cardiología hacer electivos de cardiología y el cardiólogo enseñaba mucho era mucho el estetoscopio electrocardiograma formocardiograma no había eco aunque ya habíamos traído el primer eco modo M que era un aparatito pequeñito así que así era décima parte de lo que es ahora el doctor Velázquez por ejemplo hacer un ecocardiograma en 1981 como les dije yo estoy muy activo en la asociación de cardiología siendo presidente del doctor Roberto Solís Oliva que todavía está con nosotros un cardiólogo muy activo también le propuse a la asociación de cardiología miren hagamos un evento anual para hablar de cardiología y la cosa hundió y le llamamos simposium de cardiología ahorita está el 42 simposium ahora es de cardiología cardiología pediátrica enfermería cardiológica intensivo hay como 5 congresos agregados a este pero no se ha interrumpido desde que se inició y fue el primer congreso parte del congreso nacional de medicina mucho antes que de pediatría mucho antes que el de cirugía general o el de medicina interna el primer simposium fue sobre qué sobre fiebre reumática era lo que veíamos todos los días el segundo simposium sobre un animal que ya tenemos con nosotros que mata a mucha gente que se llama hipertensión arterial fueron un éxito los cardiólogos estuvieron muy contentos sanamente a participar y las casas farmacéuticas nos ayudaron pagando la venida de muchos especialistas el congreso de feria reumática estuvieron acá grandes especialistas de México y hipertensión también se habló de cosas muy avanzadas este es el primer recorte de prensa sobre esto en 1982 aquí está la concurrencia en el primer congreso nacional no en el primer simposium de cardiología ahí está el doctor Oscar Macal el doctor Gerardo Alvarado el doctor Jorge Solares quien nos dejó hace unos 15 días falleció ahí está el doctor Oscar Padilla está el doctor Roberto Solís el doctor Carlos Enrique Soto Menegasso que fue ministro hace unos 4 o 5 años y el doctor Francisco José Arroyave aquí estamos con el grupo digamos gestor o muy motor de esto el doctor Alberto Bear que fue miembro de esta facultad de medicina desde su fundación hasta hace unos hasta que falleció prácticamente el doctor Federico Bianchi que está tú ya con nosotros el doctor Solís un primo mío perdón era yo pero muy muy hace muchos años pelo negro y el doctor Oscar Ríos que también ya falleció esta fotografía es del segundo simposium de cardiología y la tengo ahí para introducirles a un gran hombre el doctor Henry D. McIntosh que es este señor norteamericano que está ahí un ser humano superlativo como médico como ser humano como humanista él fue el que nos ayudó en el proyecto este de marcapasos y hasta la fecha su sombra sigue ahí está el doctor Arroyave el doctor Solárez a quien acabo de mencionar que falleció y servió de ustedes este es el grupo de cardiólogos en el hotel antigua ya hasta cambió el ambiente ahí todos están ahí muy entusiastas no los voy a mencionar a todos porque se los va todo el tiempo estos son los presidentes de la asociación de cardiología el doctor Gerardo Alvarado noten ustedes que los tiempos fueron variables fue de 1963 a 1965 el doctor Carlos Armando Soto que casi llegó a los 100 años fue un motor importante para esta asociación tiene dos hijos cardiólogos que actualmente ejercen en Guatemala el doctor René Molina Vaca una persona también excelente como ser humano y como cardiólogo y el doctor Arroyave que me dio clases de electrocardiografía en la facultad de medicina está todavía con nosotros el doctor Roberto Solís yo que entré relativamente muy patojo ahí porque estaba recién venido el doctor Bianchi el doctor Solares el doctor Hernández Mazariegos que actualmente practica tiene un hijo cardiólogo el doctor Marco Antonio Rodas aquí presente con nosotros un motorcito enorme que nos ha ayudado en este esfuerzo incalculablemente y que tiene un hijo que es cardiólogo que es actualmente el presidente de la asociación de cardiología el doctor Mario Rolando Bittig es cardiólogo el doctor Armando Amado Marco Antulio Amado también está ejerciendo el doctor Ríos no logramos la foto de él ya falleció el doctor Menegazo no Freddy Menegazo Herrera un hombre también muy dedicado que abrió las puertas a la asociación con la sociedad interamericana de cardiología de la cual somos parte ahora él también falleció prematuramente y muy joven el doctor Héctor Mora Montenegro el doctor Mauricio O'Connor que es cardiólogo pediatra el tercer cardiólogo pediatra que vino a Guatemala el doctor Javier Fernández Molina muerto recientemente de una enfermedad y prematuramente y muy joven y un gran muchacho en 1982 ya estamos produciendo trabajos científicos estamos escribiendo pero publiquémoslo para mandarlo a los Estados Unidos o a cualquier revista indexada ustedes saben el esfuerzo grande que es ¿verdad? Dije tenemos que mejorar las perspectivas de la investigación en Guatemala hagamos una revista de cardiología y se ha producido los primeros 10 años anualmente y luego aquí hay un texto del doctor Mauricio O'Connor explicando que la revista se volvió bianual porque era muy difícil y ahora creo que solo es digital es digital pero desde 1982 de nuevo solo existía la revista del colegio de médicos y la revista de pediatría cuando salió la revista de cardiología digo esto porque creo que al fin y al cabo hemos sido motores los cardiólogos en ir entusiasmando a las otras asociaciones a hacer lo mismo durante la década de los 80 surgen muchas publicaciones y estudios sobre hemodinamia angiografía coronaria resultado hemodinámico del tratamiento de las valvulopatías marcapasos cardíacos resultados de la unidad de cirugía cardiovascular de Guatemala existe un marcado de desarrollo de la docencia cardiológica en la unidad nacional se asesoran múltiples trabajos de tesis y surgen vocaciones los trabajos de tesis son importantes no son cualquier cosa gran parte de la descripción de la patología del país se ha hecho a través de estos trabajos así es que no hay que desestimarlos todo lo contrario hay que estimularlos varios brillantes estudiantes y jóvenes médicos son actualmente cardiólogos ejercitando en Guatemala y en el extranjero aquí tenemos al doctor Corona de la primera promoción de la facultad de medicina cardiólogo de esa época que se entrenó doctor Sotomora también son representantes de este esfuerzo durante este periodo existe investigación intensa sobre el isla epidemias en la población guatemalteca sabíamos que el colesterol alto era malo pero no había trabajos el único trabajo lo había hecho el INCAP en 1964 un muestreo de colesterol a nivel nacional y desde entonces no había habido ningún esfuerzo por muestrear a la población guatemalteca y oh sorpresa aquí estos son los resultados del INCAP pero notamos acá que conforme nos alejábamos de la capital y nos íbamos a la periferia bajaba el colesterol coincidencia o dieta no sabemos pero no se había muestrado y el promedio del colesterol en la ciudad capital de Guatemala en el municipio de Guatemala era 189 miligramos por ciento por cierto no muy mal los 200 es lo máximo nos gusta los cardiólogos bajaron más todavía porque es un factor de riesgo que podemos controlar y que se ha demostrado que produce reversión de placas blandas y placas nuevas entonces se hizo un muestreo estos son datos del hospital Herrera Yerandi un comportamiento de los lípidos sanguíneos en la población urbana de Guatemala entonces se pidió autorización para ver los resultados de 8 mil pacientes en el hospital Herrera Yerandi es cierto no fue un estudio epidemiológico ni doble ciego ni controlado fue simplemente un muestreo pero que nos enseñó este muestreo que la población guatemalteca de la ciudad capital que buscaba a ese hospital estaba enferma de dislipidemia seria ven ustedes que había por lo menos 5% de las mujeres con colesterol es arriba de 400 y de los hombres como 2.5% ya solo ese dato nos paró los pelos a todos nos dio la idea de que la dislipidemia es un problema serio en Guatemala y que pasó con nuestros niños olvidados completamente en cuanto a prevención sin ánimo de criticar a los pediatras pero no creo que hagan determinaciones de perfil de lípidos tal vez solo en alguna familia muy saliente que se enferme de enfermedad coronaria hicimos estudio en cuatro escuelas dos de varones y dos de mujeres clase media clase media media clase media baja y averiguamos que por lo menos ya comenzaban colesteroles de 180 en esta población pues no digamos no se alimentan como nosotros tienen una dieta alta en carbohidratos baja en proteínas y alta en calorías y había ya un problema de utiliceros hay lugar para educar a estos niños para enseñarles a comer diferente para prevenir la dislipidemia por lo menos un factor y la diabetes de paso entonces estimamos que midiendo el método de riesgo cardiovascular por el índice de Framingham ¿verdad? del doctor Castelli índice grueso que al principio se utilizó que es dividiendo el colesterol total por el colesterol HDL si de arriba de 4.5 están en riesgo una cuarta parte de los niños estaban con ese riesgo hace 40 años 30 años no se ha vuelto a repetir el estudio yo pronostico que es grave en este momento porque no se ha hecho nada para prevenir esto en 1987 a la asamblea general de la asociación entonces vimos la necesidad de muestrear a la población en cuanto a patología cardiovascular y desarrollamos un estudio que se llamó estudio de la patología cardiovascular de la población guatemalteca nadie hacía esto los cardiólogos decían así yo atendía a fulano que toda la familia tiene infartos y esa familia es de infartos pero bueno que bueno pues ¿verdad? pero ¿y qué pasó con el resto de la gente? ah no hay como nutrición diarrea bronquitis y soplos funcionales no le dan importancia realmente al problema entonces este estudio se hizo en tres etapas fase uno que es la recopilación diagnóstica por una tarjeta protocolizada en clínicas particulares hospitales particulares entidades semi-autónomas el Ix participó Roosevelt y General participaron y se abrió mucho a todos los médicos que quisieran participar entonces esto permitió ver a 10 mil pacientes de todo el país de todos los estratos la fase dos del estudio fue el estudio de campo abierto entonces hicieron cuatro equipos en Escuintla que Saltenango Zacapa y San Juan Zacatepeque recuerdo el grupo de Escuintla lo dirigía el doctor Héctor Mora el grupo de Quetzaltenango el doctor Oscar Macal el grupo de Zacapa los doctores Soto y el doctor Ayau y San Juan Zacatepeque lo tomamos acá en la facultad de medicina íbamos por seis meses todos los domingos a dar consulta y tratábamos hacíamos lo posible por mejorar la se hacían las referencias adecuadas etcétera y se llenaba la ficha ese fue el estudio de campo abierto y luego la presentación detallada de los resultados que llevó a efectuar la monografía de la cardiología guatemalteca entonces en este periodo se recopilaron mil ocho trabajos científicos reportados durante el periodo que se describe este periodo de 1900 que sea 85 86 a 1990 y es todo lo que se había escrito desde que comenzó la cardiología en el país hasta el año 2006 son mil ocho trabajos de mala calidad no bien hechos no estrictamente efectuados con el método científico sí era lo que los médicos habían reportado que estaban tratando y tienen una importancia fundamental estos trabajos incluyeron pregrado diferentes escuelas de medicina asesoradas por cardiólogos todos hemos asesorado tesis yo en la época que daba clases acá asesoré muchas tesis con muchas anécdotas muchos de los cardiólogos que están ejerciendo afuera con mucho éxito presentaciones en Congreso Nacional de Cardiología en Centroamérica Europa y Estados Unidos algunos trabajos trascendieron estos trabajos representan los logros de la especialidad en el país y fueron publicados en Guatemala y en Centroamérica es necesario fomentar la autoestima en la producción científica de Guatemala hace no mucho se presentó acá una conferencia y uno de los ponentes dijo es que en Guatemala no hay investigación y enseñaron una tabla ahí de no sé quién nos monitoriza y nosotros no parecíamos tan mal estábamos como de tercero pero muy por abajo de alguien que sí publica mucho que es el doctor Cáceres que es un químico biólogo experto en medicina natural él ha hecho muchas publicaciones es un gran científico pero después todas las facultades todas estábamos muy mal porque no se toman en cuenta estos trabajos entonces yo he tenido la lucha de ver si esto se puede de alguna manera incorporar y me dicen que no porque no llenan los requisitos pero esto nos ha orientado respecto de la patología del país esta fue la ficha que se llenó por supuesto esta ficha no fue inventada fue estudiada fue consensuada y hubo múltiples sesiones para llegar a esta ficha y aquí están los distintos diagnósticos con sus códigos lo que se ponía para hacer este estudio y aquí están no voy a leerles todos los diagnósticos pero el primer diagnóstico el número uno es hipertensión arterial y la fiebre hegemática ¿dónde está? ni siquiera aparecía en los primeros las secuelas sí las lesiones valvulares ¿verdad? entonces esto fue un hallazgo objetivo de nuestra parte que por cierto se le fue a presentar al ministro así que se terminó todo el trabajo ¿verdad? con unas recomendaciones y sugerencias para mejorar se concluye el trabajo con la participación entusiasta de gran número de cardiólogos de la asociación y se presentan conclusiones en el Congreso de Cardiología en 1990 entonces propusimos la creación de un documento que contenga en detalle el trabajo realizado y además recopile todas las publicaciones efectuadas en el país todas sobre cardiología así como durante la así fue como durante la lectiva del doctor Edgar Hernández Mazariegos se concluye el trabajo llamado Monografía de la Cardiología en Guatemala la cual fue recientemente actualizada y representada y presentada durante el Congreso de Cardiología en 2006 se terminó en 1990 y luego se volvió a actualizar 16 años en el año 2006 y ya tomamos acá este otro cargo este documento es producto del trabajo de muchos cardiólogos miembros de la Asociación Guatemala de Cardiología a partir de 1987 y recopila los resultados del trabajo diagnóstico de la patología cardiovascular de la población guatemalteca 1987 1990 la historia de la cardiología el registro bibliográfico de la cardiología en el país desde que existe la especialidad comentarios de los cardiólogos expertos sobre los temas de la bibliografía y es un documento que ha requerido el esfuerzo de muchos y ha sido incluyente abierto a la vez que objetivo y apegado a la verdad la monografía de la cardiología en Guatemala está íntimamente ligada a nuestras vidas profesionales y marca el curso que ha tenido el desarrollo de la especialidad en Guatemala este fue el doctor Marco Antonio Rodas nos ayudó muchísimo en el primero y en el segundo esfuerzo de esta monografía el doctor Nufio también y el doctor Oscar Macarramos de Grata Recordatorio y hasta el doctor cardiólogo que ejerció toda su vida en Quetzaltenango luego esta fue la la segunda fase que se presentó en el año 2006 de nuevo el doctor Rodas presidió este esfuerzo editorial y aquí está un cuadro en donde se ve cómo cambiaron los trabajos hasta hasta el 2000 hasta 1990 y cómo cambiaron al al 2006 no hubo mucho no hubo mucho cambio pero si noten ustedes que ya aparecieron diagnósticos ya apareció el cateterismo cardíaco ya apareció la ecocardiografía ya hicieron trabajos de ecocardiografía ya apareció las valvulopatías por supuesto siempre muy prevalentes ya apareció endocarditis infecciosa ¿verdad? y cardiopatía isquémica ya apareció ya estaban diagnosticándose también la obesidad y sobrepeso y los lípidos sanguíños comenzaron a escribirse surge entonces un importante esfuerzo docente en el hospital general San Juan de Dios a través del entusiasmo de los doctores Marco Antonio Rodas y Rómulo López se producen importantes trabajos clínicos y se contribuyen de forma significativa en publicaciones se estimula grandemente las vocaciones muchos de los cardiólogos actuales brillantes son gente que se entrenó en el hospital general San Juan de Dios se llena un espacio vacío en la cardiología guatemalteca con el arribo de los primeros electrofisiólogos e intervencionistas electrofisiología apareció la electrofisiología pues se conocía desde mucho tiempo pero acá no habían especialistas y el doctor Gonzalo Calvimontes que actualmente preside la fundación Aldo Castañeda fue el primer arritmiólogo que vino a Guatemala y el doctor Obdulio Max también brillante entonces se practican cardioaglaciones es un paso importante se implantan los primeros desfibriladores intracardíacos otra cosa muy importante se inicia el tratamiento de fallo cardíaco por resincronización en ese periodo es necesario reconocer a dos cardiólogos por su dedicación y esfuerzo el doctor Rodolfo Rocino Grassi que es un cardiólogo clínico que hacía diagnóstico de taquicardia supraverticular por un método transesofágico con un detector de arritmia y también hizo un gran papel en cardiopatía del embarazo y el doctor Oscar Ayahumía cardiólogo que ejerce en Zacapa cuya hija se acaba de graduar de esta facultad de medicina y está haciendo su posgrado él puso de nuevo el tema de chagas en el tapete por muchos años se abandonó chagas solo se trataba de hacer una cardiopatía chagásica y a tratarlo él retomó este tema escribió un libro sobre actualización de chagas en Guatemala y hay que darle su sitial y también el doctor Alberto Behr fue el primero que usó tromolíticos para tratamiento de infarto agudo del miocardio aquí en el Herrera Yarendi y estábamos en ese esfuerzo el doctor Bianchi y su servidor bueno al respecto de la hemodinamia rápidamente los esfuerzos fueron efectados por el doctor Francisco Sánchez de que ya les hablé que regresó a Estados Unidos como médico de emergencia las primeras angiografías de pacientes pediátricos fueron efectuadas por el doctor Federico Arevalo de que ya les había hablado hace un momentito en el hospital Roosevelt la primera angiografía coronaria efectuada en Guatemala fue por el doctor Carlos Basó sin prácticamente sin equipo muy valiente el doctor Basó el doctor Basó vive aún su cardiólogo brillante y tuvo muchos muchos logros en Guatemala el doctor Carlos Amando Soto Carlos Molina Vaca y el doctor Kostic participaron en este esfuerzo también el doctor Francisco José Arroyave el doctor Oscar López Padilla el doctor Basó trataron de desarrollar un servicio de hemodinamia en el hospital militar no prosperó el problema principal siempre fue la incomprensión de las autoridades de salud la falta de equipos adecuados y la falta de mantenimiento eso todo en Guatemala es lo que hace que los proyectos se dificulten demasiado el primer esfuerzo sostenible de hemodinamia surgió en el hospital Roosevelt en 1975 a raíz del surgimiento de la unidad de cirugía cardiovascular de Guatemala los doctores Ismael Guzmán Rodríguez Federico Alfaro y Federico Bianchi cateterizan regularmente gran número de enfermos sobre todo congénitos y valvulares la práctica ocasional de la coronariografía de 1976 a 1986 fue un sacrificio cada vez que se hablaba de una coronariografía era una cosa increíble y tanto el doctor Bianchi como nuestro servidor hacíamos de 4 a 5 coronariogramas diarios en los rocitos de entrenamiento y el doctor Bianchi en la clínica o sea fue un periodo de mucha frustración la cual se va haciendo más frecuente hasta hacer práctica diaria con el despegue de la cirugía coronaria en 1995 fue cuando ya despegó la cirugía coronaria en Guatemala y la angioplastía en 1998 ahí hay artículos específicos de referencia unas fotografías de la máquina inicial en la unidad de cirugía cardíaca era un aparato de mil miliamperios en las salas donde también se hacían estudios generales como enemas de barrio y seres gastrobranales para que dejan y eso pasó se conforma un grupo sólido de cardiólogos pediatras con la venida del doctor Ricardo Sotomora Fonam el doctor Ricardo Sotomora Fonam primo del doctor Sotomora Richi que es cardiólogo guatemala un cardiólogo entrenado a más alto nivel trabajando en unidades en las cuales había operaciones muy serias de cardiopatía congénita de avanzada él estuvo acá un año pero se cansó y se regresó y también vinieron en esa época el doctor Enrique Vargas Wilken primer cardiólogo guatemalteco pediatra que regresó el doctor Mauricio O'Connor el doctor Guillermo Gaitán el doctor Hugo Solórzano no menciono ahora hay no sé cuántos ocho o diez cardiólogos pediatras trabajando en Guatemala incluyendo el doctor Calvi Montes y otros que no no los tengo presentes se practica cateterismo pediátrico de cardiopatías cada vez más complejas en la unidad y se realiza cateterismo intervencionista de vanguardia que incluye adultos con cardiopatías congénitas el doctor O'Connor se ha vuelto un especialista en cardiopatías congénitas del adulto y ahora cada vez menos porque ya no se pasan estas patologías pero hay cierres de C y A C y B y ductos en adultos y algunos otros procedimientos también la hemodinamia vive un momento de crecimiento y se abre un servicio activo en el hospital San Juan de Dios también no prosperó las limitaciones continúan siendo monetarias y el equipamiento de todos los servicios se practica hemodinamia avanzada e intermisionismo coronario en varios centros hospitalarios en hospital El Pilar ahí nos reunimos 35 cardiólogos participamos en un esfuerzo por comprar una máquina y se comenzaron a hacer los cateterismos de coronarias en lo privado en El Pilar después el hospital centro médico despegó con el doctor Carlos Sánchez como factor más importante de desarrollo y después han unido otros como el doctor Ricardo Muñoz Molina siendo el intervencionismo el método más efectivo para el tratamiento del infarto agudo del miocardio es ya una necesidad ya no era algo raro o algo para evitar que el paciente saliera el método actual de tratar el infarto agudo del miocardio dentro de la primera hora es de efectuar angioplastía y estén si se puede 1990 a 2000 un periodo de mucho crecimiento en 1990 la cardiología pediátrica avanza grandemente introduciendo técnicas de dilatación valvular por balón cierre de ductos arteriosos vía estén y comunicación interventricular con prótesis transcatéter se realiza múltiples jornadas doctores O'Connell Marías y Gaitán surgen laboratorios privados de hemodinamia y la angiografía coronaria se practica de forma rutinaria en el país surge el laboratorio cardiovascular de Guatemala con sede en el hospital Nuestra Señora El Pilar que agrupa 35 cardiólogos ya se los conté este esfuerzo el de Rera Yerandi no participó en ese bueno hubo intentos pero prácticamente hacía todos sus cateterismos en el centro médico hay un montón de anécdotas en ese sentido los primeros esfuerzos de cirugía cardiovascular ya enfocando y todos estos fechas son tomadas del libro del doctor Raúl Cruz Molina y de la primera historia del doctor Carlos Armando Soto los primeros esfuerzos del doctor Pablo Fux en el hospital general primer cierre de presistencia de conducto arterioso la primera comisoratoria mitral cerrada doctor Fux doctor Isagralde doctor Arroyave en el hospital general primer cierre de fístula arteriovenosa pulmonar el doctor Carlos Gallardo Flores un cirugano torácico la primera cirugía mitral abierta con circulación intracorpórea en el rubro en el 64 doctor Aldo Castañeda bueno aquí esto es muy emotivo para mí porque este fue el despegue de la cirugía cardiovascular un sueño hecho realidad que está todavía construyéndose y que yo les ruego que lo apoyen desde sus distintas especialidades no vayan a dejar que se quite este esfuerzo de la forma que está estructurada el doctor José Raúl Cruz Molina el doctor Francis Rovichek el doctor Guzmán este servidor de ustedes que fue invitado a cateterizar a 56 guatemaltecos en Charlotte Carolina del Norte en la Fundación Sanger ese fue el primer intento algo ya muy en serio porque estos 56 pacientes regresaron a Guatemala y fueron el semillero de las cirugías es lo que se hacía en el laboratorio de cateterismo en el hospital Roosevelt el papel de los presidentes de Guatemala no voy a contar tengo mis anécdotas de cada presidente todos han ayudado a este esfuerzo Arzu Serrano de León Carpio Mejía Vítores todos han han hecho algo para que este esfuerzo no se vaya al plato y ha habido intentos de que el gobierno lo tome y sea un esfuerzo dirigido por salud pública sería lo peor mi opinión personal que sucedería con este esfuerzo entonces se convirtió en un programa esperado pero muy poco apoyado y el presupuesto ya no alcanzaba las referencias eran múltiples los no hayes se habían multiplicado yo tengo un dicho que en Guatemala hay muchos no hayes no hay hilo no hay vapor no hay luz no hay esto no hay lo otro eso se multiplicaba la falta de recursos el cirujano cardiovascular de la Sanger Foundation de Carolina del Norte el doctor Francis Rovichek presta estrecha y decidió a colaboración en la fundación de la unidad de cirugía cardiovascular de Guatemala el doctor Raúl Cruz Molina está a la derecha a la izquierda de ustedes el doctor Rovichek a la derecha los dos acaban de fallecer de muy avanzada edad este es el famoso equipo con que se inició la unidad de cirugía cardíaca ahí está el doctor Raúl Rodríguez Román primer anestesiólogo el doctor Ismael Guzmán Rodríguez primer cardiólogo hemodinamista el doctor Raúl Cruz la señorita secretaria la señorita hemodinamista su servidor y el y el y el perfusionista con esto se hicieron las primeras 100 o 200 cirugías en Guatemala todos teníamos el pelo blanco hace muchos años el pelo negro pero el pelo blanco es ahora estos son los cirujanos que actualmente todavía trabajan en la unidad está el doctor Solares que es más que todo en el hospital general ha sido director de ese hospital el doctor Guzmán Ovalle el doctor Rodolfo Bonilla el doctor Raúl Cruz Molina el doctor Alfonso Cabrera y el doctor Frati pero él es cardiólogo este es el grupo que estaba trabajando en la unidad haciendo diagnósticos en ese entonces todo en el hospital Roosevelt y aquí tenemos los resultados de 1976 a 1990 1800 cirugías después de hacer una cada 3 o 4 meses 700 cirugías de corazón abierto 800 coronariografías 25 mil pacientes evaluados en consulta externa incontables electrocaidogramas y ecocaidogramas asignación presupuestaria congelada ya no hubo incrementos equipo difícil de mantener creciente requerimiento de servicios trabajo difícil casi insostenible ahí nos pasaron algunas otras cosas entonces aquí también me gusta a mí honrar a las personas que hicieron el esfuerzo por introducir ciertos métodos diagnósticos no invasivos en el país la prueba de esfuerzo masters fue introducida por el doctor Gerardo Alvarado de Jorge Fernández Mendía les cuento que hasta cuando yo regresé de Estados Unidos todavía se hacían algunas pruebas de master esporádicas y también era un evento se paraba toda la clínica y atendían al paciente porque era muy riesgoso la fonomecano cardiografía único servicio que existió en el país lo dirigió el doctor César Augusto Hernández Arana era un experto él daba la última palabra de dónde venían los soplos a veces en las discusiones clínicas había gran discrepancia de si el soplo era tricuspidio o mitral y él con este método de fonomecano cardiografía era un verdadero experto la cinta de esfuerzo en prueba de la prueba de esfuerzo en cinta sin fin o stress test o la prueba de esfuerzo máxima fue introducida por el doctor Carlos Basó cuando regresó del tratamiento de Harvard y los primeros esfuerzos en modo M con aparato Matrix nos tocó al doctor Guzmán y a mí desarrollarlo con un aparatito donado por la Sanger Foundation en la unidad de cirugía cardíaca les repito era un aparato que parecía computadora pero hacía la décima parte de lo que hacen ahora los equipos y ahí se diagnosticaron las primeras mil válvulas con esternosis mitral por ejemplo la ecocardiografía temporal y bidimensional fue algo que vino en el transcurso de este devenir histórico y fue el doctor Jorge Barrios Coronado un cardiólogo que todavía está en ejercicio y el doctor Carlos Sánchez del Centro Médico quienes introdujeron la técnica al país y como siempre pasa en Guatemala media vez se introducen en un hospital es como Apólogra y los otros hospitales también lo introducen entonces se desarrolló más o menos en ese periodo de tiempo el estudio electrofisiológico transesofágico el doctor Rocino el Holter que ahora lo usamos muchísimo es un arma importante para diagnóstico lo introdujo el doctor Carlos Armando Soto perdón el doctor el Holter por muestreo que era un aparato que tomaba una muestra cada media hora cada hora y después fue el primero que vino el doctor Soto y el doctor Vea yo estuve en ese esfuerzo también el monitoraje ambulatorio de presión arterial lo introdujo a Guatemala el doctor Marco Antonio Rodas yo lo uso todos los días para muchas cosas el Holter de eventos en la unidad de diagnóstico el estrés seco el doctor Mario Mesa fue su contribución tan importante a Guatemala cuando el vino no se hacía estrés seco en Guatemala él lo introdujo ahora se hace en todos los lugares los estudios de perfusión miocárdica SPEC el doctor Bernardo Coronado y Armando Padilla ambos radiólogos el doctor Mesa el doctor Bruno Escaler que en paz descanse y este servidor utilizamos mucho este esfuerzo es una máquina que compró inicialmente el hospital Herrera y Aranz y ahora se hace únicamente en el sextino uno y en el pilar hay una máquina para hacer este SPEC es bastante bueno para medir perfusión miocárdica pero ya va saliendo con la tomografía y la resonancia cardíaca que algún día vamos a hacer en Guatemala la ecocardiología transesofágica el doctor Bruno Escaler y el doctor Mario Mesa practicaron las primeras transesofágicas en Guatemala y la evaluación del síndrome neurocardiogénico el doctor Luis Velázquez fue el primero que hizo estudios de mesa de tilt en Guatemala ahora él es un cardiólogo ecocardiografista experto pero verdaderamente experto Los Ángeles existen el esfuerzo fue renovado quiero hablar de una persona que el doctor Espada lo va a recordar mucho el ingeniero Renato del Core el ingeniero Renato del Core tuvo un infarto abudo al miocardio gravísimo tuvo shock cardiogénico me tocó mi gran gusto el gusto y la angustia de tratarlo salimos adelante y le recomendamos que fuera al extranjero para su cirugía en ese entonces él fue a las manos del doctor Espada quien le practicó no me recuerdo cuántos bypasses pero por lo menos tres bypasses tuvo un postoperatorio complicado y salió adelante y el ingeniero del Core me dijo cuando regresó mire doctor usted me ayudaría a hacer un esfuerzo para hacer una fundación que vea que los guatemaltecos no vuelvan a pasar el calvario que tiene un paciente para irse a Estados Unidos y ser operado esto lo veía mucho lo veía de pacientes se veían impresionados por el tratamiento que habían tenido excelente y lo sentía como una situación emocional pero el ingeniero del Core no lo tomó emocionalmente no dejó de trabajar un día me llamaba todos los días me dijo que me iban a mandar nombres de pacientes que pasaron lo mismo que yo por favor mándenme en fin se reunieron más o menos 100 pacientes quienes hicieron una fundación que se llama Fundación Médico Cardíaca Espada Olivero ¿verdad? en nombre del doctor Espada y del doctor Juan Olivero guatemalteco siete veces laureado como el mejor médico del hospital metodista y está ahorita en situación de retiro Juanito para honrarlos a ellos hicieron esto y comenzaron un esfuerzo y es muy largo no les voy a contar todo pero pasaron por mucho persistieron se reunían todas las semanas tratando de lograr este apoyo y por ahí les presentamos al doctor Raúl Cusmo Lina y surgió el esfuerzo de UNICAR Unidad Nacional de Cirugía Cardiovascular de Guatemala entonces aquí hay dos eventos importantes a señalar la participación del doctor Espada que fue increíble él venía una vez al mes o cada mes y medio operaba cuatro o cinco guatemaltecos de bypass de sustitución de fárbulas de reemplazo o de corrección de aneurismas de todo tipo fue la primera vez que se hizo un reemplate coronarias a un aneurisma y gratuitamente venía él y decía yo quiero hacer algo por Guatemala estaba todavía ejerciendo que era el tercero a bordo del grupo del doctor D.Bakey en Houston de fama mundial de una estatura de cirujano mundialmente reconocido operaba más italianos árabes y americanos que guatemaltecos todos los días y el doctor Aldo Castañeda que ya por su periodo de tiempo se retiró a Guatemala pero no se retiró vino acá a hacer una unidad de cardiología pediátrica y a entrenar cardiólogos pediatras entonces el trabajo de cirujano cardiovascular de guatemaltecos mejoró mucho con el apoyo de ellos dos y puse ahí la cirujía cardiovascular del país vive su mejor momento adelante al principio de la década de los 90 aquí repito un poquito al esfuerzo de Renato del Core que para mí tiene un papel muy importante muy protagónico era un hombre determinado que luchó hasta el último día de su vida para hacer realidad la unidad de cirujía cardiovascular en 1994 se da un paso trascendental que modifica positivamente la cirujía cardiovascular del país se celebra un convenio operacional de Amegeso de la asociación en nombre del doctor Espada en el cual Amegeso se compromete a mantener operando de forma continua a optimizar el equipamiento de la unidad de cirugía cardíaca en Guatemala así como su administración yo les resumo esto diciendo que se terminaron los no hay eso que vivimos el paciente no lo pudimos pasar porque no hay catéter no hay catéter estéril no hay ropa eso se terminó se hacen cinco casos diarios en lo mejor de los días en unicar se operan todos los días cirugía y no no se interrumpe el trabajo no hay una planta eléctrica adicional hay tres para que nunca se pueda tener el el desastre por ejemplo que no haya no haya electricidad en el intensivo o en cirugía eso es en la unidad aquí están los protagonistas el doctor Raúl Cruz Molina periodista de apellido Hurtado que no recuerdo su primer nombre el señor Renato del Core y el licenciado Mario Fuentes Piochini él fue un político los recordarán o sus papás los recordarán pero los últimos 15 años de su vida los dedicó a este esfuerzo de grata recordación y este es el grupo fundador de Amegeso el grupo motor de 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 cardiovascular como les digo mucha gente importante vamos a comenzar abajo el señor Jesús María Ordóñez Rafa y el licenciado Fuentes Peruchini el doctor Raúl Cruz Molina el ingeniero Becker el señor Hurtado el licenciado Javier Castellanos este servidor de ustedes el señor Renato del Core y don Pedro Julio García que fue uno de los principales dueños de prensa libre en esa época este grupo se reunía casi todas las semanas a quitar obstáculos porque aquí en Guatemala son obstáculos el papelito rosado el papelito verde el escritorio no sé cuántos y lograron lograron esto gran impulso a la cirugía cardiovascular del país lo da la presencia del doctor Rafael Espada quien practica cirugía con cirujanos guatemaltecos frecuentemente y su ejemplar trabajo ha dejado la escuela y sigue la escuela el doctor Espada opera no todos los días pero dos o tres veces por semana cirugías complejas de alta tecnología en Municar hasta este momento Guatemala se congratula con el retorno del doctor Aldo Castañeda al país en torno a él se reúnen múltiples guatemaltecos y admiradores quienes constituyen también una fundación que lleva su nombre dicha organización un esfuerzo con el ejército y trabajan armónicamente en Municar el doctor Castañeda practica cirugía periódica con los cirujanos cardiovasculares de Municar y el doctor falleció aquí está el doctor Espada también de pelo negro para que se acuerde como éramos en esa época el doctor Castañeda los dos cirujanos de talla mundial el doctor Castañeda entren a Google lean su hoja de vida es un guatemalteco que logros insignes puso al país en alto y lo sigue poniendo en alto bueno entonces del 93 al 2005 ya iba avanzando más el asunto 4.764 cirugías pacientes evaluados 111.000 cateterismos semanales 20 angioplastía coronaria procedimiento intervencionista en pediatría trabajo ininterrumpido equipo actualizado programas docentes funcionando respeto y aceptación pública la gente ya no tiene miedo de ir a un cateterismo o a una cirugía única sabe que ahí se hacen las cosas bien y tienden a mejorar bueno entonces hablamos de que se ha hecho como proyección nacional e internacional de parte de los cardiólogos la participación de la asociación guatemalteca cardiología en centroamérica ha sido intensa y de liderazgo en el 63 en la Habana Cuba el autor en ese entonces había mucho protagonismo de la Habana en todo el desarrollo de cardiología y las otras especialidades el autor Fernández Mendía introduce como miembro fundador de la sociedad centroamericana de cardiología esta sociedad se llama más sociedad todavía pero esta asociación une a los cinco países de centroamérica a república dominicana a cuba y a veces al caribe no todo el tiempo guatemala ha ostentado la presidencia de la sociedad centroamericana de cardiología en cuatro oportunidades celebrando tres congresos ahí están los congresos los cardiólogos guatemaltecos han representado al país en múltiples conclaves cardiológicos aquí está el doctor Jorge Fernández Mendía yo lo concepto a él como el hombre que más impulsó la cardiología porque fue muy abierto alguien decía doctor yo quiero estudiar cardiología vengan lo ayudo y los mandaba a México casi a todos y los aceptaba como proceptor él fue jefe de cardiología en el Rupert y por ejemplo la anécdota yo me quedaba leyendo los electrocardiogramas era externo en cardiología y el doctor me corregía no es más 30 grados es más 60 por esto aquí él enseñó electrocardiografía el doctor Roberto Solís Oliva el doctor Arroyave y este servidor de ustedes que no sé cómo pare ahí presidente de la centroamericana durante los años 2000 al año 2005 Guatemala propuso a la región el establecimiento de una distinción bianual de cardiólogo centroamericano distinguido aquí las cosas no se reconocen a tiempo cuando ya hay en el funeral a veces y después alguien describe algo en la prensa sobre lo que hizo tal o cual persona nosotros pensamos que había que reconocer el esfuerzo de estas personas en vivo entonces se propuso esto en el año 2002 nos tocó hacer el congreso centroamericano en Guatemala y fue verdaderamente precioso pues la antigua fue un congresazo como lo diríamos en lenguaje muy coloquial y entonces a partir del año 2002 se ha otorgado a cuatro cardiólogos centroamericanos distinguidos al doctor Ismael Guzmán al doctor Carlos Armando Soto en la República Americana porque es donde van siendo los congresos ¿verdad? y al doctor Jorge Fernández Medía en Cuba el desarrollo hemos hecho algunos esfuerzos porque en la región se promueva el desarrollo cardiológico hay dos trabajos importantes que lideró Guatemala uno es el conocimiento sobre los factores de riesgo aterosclerótico en la población de Centroamérica y el Caribe este sí fue un estudio muy bien efectuado por epidemiólogos y la doctora Arroyo que trabaja acá en investigación nos supervisó este estudio comprendió nueve mil centroamericanos incluyendo a Cuba no sé cómo logramos eso pero participaron los cubanos y todo se trataba de ver qué entendía la gente por factores de riesgo qué cosas eran malas o qué cosas eran buenas para el corazón fue un estudio muy importante porque nos permitió conocer que el 64% de las personas encuestadas no tienen ni la menor idea de cómo se enferman del corazón solo eso nos serviría para hacer un esfuerzo gigantesco a nivel regional para educar a la gente eso nos mejoraría mucho las posibilidades de que no se enfermen del corazón mejoraría la necesidad de inversión muy grande en esto pero en fin no hubo ningún resultado también en esta época se estaba practicando el tratamiento del infarto agudo del miocardio no óptimamente entonces quisimos puntualizar esto hicimos un estudio que se llamó RECICA en el cual participaron siete hospitales innumerables médicos regionales y se llegaron a conclusiones muy importantes que se las voy a enseñar rápidamente porque ya se está pasando el tiempo estos son los cardiólogos centroamericanos distinguidos en los distintos periodos de tiempo aquí cada vez que hay un congreso y vienen los centroamericanos hay sesiones en donde se les proponen cosas para hacer o algún trabajo o estudio aquí estábamos hablando del esfuerzo RECICA ven a la doctora Royo ahí explicando el esfuerzo RECICA fue liderado por el doctor Max Luna que ejerció aquí como cinco o seis años y regresó a los Estados Unidos con él trabajamos aquí están los salvadoreños y aquí estamos en Panamá obviamente los ven menos contentos porque después dio una cena pero está ese grupo de guatemaltecos en el congreso de Panamá y aquí estamos aquí en el salón Pablo Fuchs platicando sobre la encuesta de estos nueve mil centroamericanos ahí está el doctor Rodas el doctor López Rómulo López el doctor O'Connor y creo que es el doctor Héctor Mora Montenegro creo aquí están los resultados miren la cooperación regional cuesta un montón los egos y todas estas cosas nos hacen muy difícil pero logramos obtener mil cuatrocientas encuestas y algunos países fueron muy difíciles porque no mandaban los resultados pasa siempre mandaron de último los resultados pero ahí están los resultados aquí está Honduras fue la que menos participó Cuba República Dominicana y Guatemala fueron los que más participaron más activamente aquí tienen por colores 16% se consideró que tenían conocimiento adecuado el colesterol el tabaco la falta de ejercicio el estrés eran factores importantes otras personas no 50% conocimiento cercano algunos factores y otros no y 34% ni idea ni idea en fin todos reconocían al colesterol como algo malo el estrés la actividad física pero por ejemplo el tabaco el tabaco les parecía que era malo para los pulmones y si es cierto pero tiene un efecto nocivo completamente para las arterias y enfermedad coronaria este es el estudio RECICA 782 pacientes edad promedio 62 años 34 hospitales 7 países 52% de los pacientes habían sido tratados de infarto agudo del miocardio 12% de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST y 35% por angina inestable miren los parámetros que encontramos de cómo se estaba manejando en Centroamérica y el Caribe el infarto del miocardio con elevación de ST el promedio para atención era 3.6 horas como decíamos ya había pasado toda la fiesta el infarto del miocardio el resultado más óptimo de su tratamiento es dentro de la primera hora de los síntomas después ya las angioplastías son de rescate a salvar un poco el músculo que había quedado entonces 3.6 horas para el infarto con elevación de ST para el de no elevación de ST como el electro era así pues se tardaba 4.6 horas antes de que algún experto dijera hay que llevarlo a hemodinamia y destaparle la arteria y angina inestable 7 horas eso era una forma muy inadecuada de de tratar el infarto y como como era en los Estados Unidos antes del aparecimiento de la angioplastía en donde door door to angioplastia time es 40 minutos desde que llega a la puerta del hospital y están en la angioplastía 40 minutos es lo ideal una hora tú ya se acepta pero después ya comienzan a dudar para programarlo para una angioplastía de rescate que no es lo mismo ¿verdad? el 19% de pacientes no se les midieron marcadores de infarto o de miocardio ¿como hicieron el diagnóstico? solo por electro muchos diagnósticos en el pasado 27% no tenían medición de troponina la conclusión fue estamos atendiendo el infarto como se hacía hace 20 años eso cambió totalmente 36% de pacientes fueron trombolizados y en esa época ya estaban trombolíticos 18% de la muestra recibieron angiografía coronaria pensamos que vimos un grupo de gente que habían sido subjetivos a selección natural los que lograron llegar al hospital ¿verdad? estaba subutilizada la aspirina y los metabloqueadores y 36% de los pacientes con elevación de ST eran menores de 55 años quiere decir que se está enfermando mucho la población centroamericana eso lo hemos dicho muchas veces este estudio yo digo esto ya cambió completamente porque ahora lo que lo que sí no ha cambiado es el tráfico por ejemplo aquí hay que escoger la hora en la que hay que tener el infarto en Guatemala ¿verdad? porque le agarra uno a las 12 del día con ese tráfico se pasa la hora en fin miren entonces en el año 2004 finalmente el gobierno no fue el gobierno fue el INCAP el doctor Manuel Ramírez actual director de investigación de nuestra facultad de medicina entusiasmó al ministerio de salud pública y a a no ¿lo vio? no a OPS OPS a hacer un estudio para ver cómo estaba la población entonces se hizo el estudio de Villanueva por favor de nuevo búsquenlo en la en la computadora es algo muy importante porque este este estudio confirma todo lo que veníamos diciendo por 20 años los cardiólogos fueron a Villanueva examinaron a una gran cantidad de personas por cierto las encuestas estas siempre tienen predominio femenino a ver quien me dice por qué porque son hechas durante el día durante el día donde están los hombres trabajando las mujeres también trabajando pero en casa entonces casi todas estas encuestas son más de sexo femenino pero miren lo que encontraron este es el gran resumen es tiene mucha información es importante que lo lean que lo vean porque en eso van a tener que fincar su esfuerzo preventivo en los próximos 20 años se estableció que todavía 17% de personas fumaban malo 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 obesidad y sobrepeso 52% circunferencia abdominal aumentada 37% hipercolesterolemia más de la mitad de la población 53% ya lo vimos en un estudio de todos los años 80 intolerancia a la glucosa es un factor nuevo 19% y diabetes 8.4% somos campeones en lo malo solo México nos gana creo que tiene 8.6 8.7 de nuevos diabéticos que no lo sabía y saben que la diabetes ahora se considera una enfermedad grave muy mala para las coronarias peor que el colesterol tenemos que vigilar eso bueno les voy a hablar de esta cosa aquí puedo hablar horas porque este fue un este fue un un proyecto que trató de resolver un problema pero realmente el mérito es de Dios este es un proyecto que está hecho a base de milagros se los digo cuando yo era interno en el hospital Roosevelt murió un joven en el intensivo que tenía un bloqueo aurículo aurículo ventricular completo los marcapasos salieron al tratamiento médico en 1965 ¿verdad? en Guatemala no muy se hablaba de esto el primer médico que puso un marcapaso en Guatemala fue el doctor Rafael Minondo Herrera él fue el primer médico que puso un marcapaso y un hombre de una magnanimidad increíble él sacaba de su bolsillo para comprarle algún paciente que no podía poner ese marcapaso y hay múltiples anécdotas a él lo reconocimos en el club rotario por ese esfuerzo por cierto entonces a mí me impresionó mucho que este joven que estaba tenía un goteo de isoprel creo que era pues sentía que le iba a venir el stock subía él mismo su goteo y subía el pulso un poco y gritaba a veces en una de esas debe haber tenido una civilización ventricular ya no me recuerdo la causa exacta de su muerte pero murió 20 años con un marcapaso unicameral si hubiera resuelto el problema no me recuerdo cuál era la causa fundamental porque también era muy joven para tener un bloqueo aurículo ventricular completo me fui a los Estados Unidos y allá pues hay que poner un marcapaso si yo a las dos horas estaba puesto y me di cuenta que era una gran diferencia regresé de los Estados Unidos y regresé a cardiólogo junior digamos en el departamento de cardiología y a a la unidad de cirugía cardíaca a trabajar y me di cuenta que los casos se habían multiplicado multiplicado ahora no era uno había múltiples pacientes con necesidad de marcapasos con la solicitud hecha pero el papelito viendo el escritorio rosadito al verde al rojo al jefe no vino el sábado en fin nunca se lograba y para eso entonces entré yo al club rotario cuando mi hermano Ramiro que era un rotario de muchos años me dijo ¿querés entrar al club rotario? yo le dije ¿y qué es eso? yo de verdad había visto las ruedas de entrada no conocía qué era el club rotario y me dijo es un club de servicio en donde puedes hacer cosas por la gente sin meterte en política ni en religión y conoces a muchos profesionales a qué bonito se oye le dije me encantaría pero yo me mantengo haciendo recetas y me dijo gente ocupada es la que queremos no nos ocupados y le dije voy a probar 49 años de rotarismo estoy todavía en el club ahí una tarde de sesión de directiva buscando algún proyecto porque los rotarios hacen muchas cosas silenciosamente introducen agua ponen láminas ayudan a reconstruir las escuelas no se imaginan la cantidad de trabajo que hacen polio plus por ejemplo lo hicieron los rotarios vencer a la poliomelitis en el mundo bueno buscando que miren hay un problema serio en los hospitales y cuáles pues les conté los marcapazos podíamos obtener unos 4 o 5 marcapazos y tenerlos listos para cuando alguien les encantó se enamoraron porque ahí hay ingenieros abogados industriales comerciantes y primero y que es eso de marcapazos hubo que explicarles que era lo de marcapazos pero les encantó el proyecto y conseguimos 4 marcapazos nuevos donados por los rotarios y por el coclutario en ese entonces costaban unos 10 mil que sales y ahora siguen costando más o menos lo mismo unicamerales el esfuerzo bicameral todavía estaba en desarrollo y anunciamos porque eso sí les gusta salir en la prensa el club rotario hizo un banco de marcapazos y miren a las 2 semanas a las 2 semanas se habían colocado los 4 marcapazos y desde ahí no hemos dejado de correr un solo día para obtener ese marcapazo para las personas ¿qué fue lo que se propuso? cuatro reglas el paciente tiene que ser pobre pobre para nosotros significa que ni él ni su familia pueden hacer un esfuerzo para comprar un aparato mucho menos para pagar médico entonces eso los trabajadores sociales de los hospitales dictaminan eso el hospital tiene que comprometerse a atender al paciente sin cobro alguno ahora eso es difícil porque ahora les piden contribuciones los médicos que trabajan para el banco marcapazos se comprometen a no cobrar ni un centavo por el diagnóstico implante o seguimiento de los pacientes y la cuarta regla el paciente tiene que comprometerse a ser seguido tiene que regresar a las reconsultas para hacerles la historia corta eso eso ha eso ha regido este esfuerzo por 48 años y el asunto trascendió no porque nosotros quisiéramos sino porque los rotarios se comunican todo y entonces se comunicaron a Centroamérica y los centroamericanos comenzaron a pedirnos a los rotarios de rotarios a rotarios un esfuerzo enorme a veces nos teníamos que decir miren no hay aparatos y pidiendo donativos los primeros 83 marcapasos fueron la mayor parte marcapasos reacondicionados lo que ahora ya es prohibido ahora no se puede por ley pero en ese entonces las casas de marcapasos certificaban que la vida del marcapaso tenía más de cinco años se esterilizaban y se reimplantaban y es un largo largo proceso ahí ahorita nos damos el lujo de implantar solo marcapasos nuevos cuando hay el esfuerzo ha sido posible gracias a que las compañías de marcapasos donan estos marcapasos al latido cardíaco internacional porque este esfuerzo trascendió y hay el mismo proyecto en 43 países del mundo lo toman como una contribución de la iniciativa privada al bienestar público y marcapasos clubes van y clubes vienen a veces se tienen que salir porque el esfuerzo se les va pero en general hay 43 bancos de marcapasos en el mundo el nombre de banco de marcapasos es teórico porque cuando sacamos la personería jurídica nos dijeron miren banco solo puede ser de dinero y decimos miren está el banco de córneas el banco de esto y el otro no no lo aceptó entonces se llama asociación de marcapasos de Guatemala pero coloquialmente el movimiento rotario es banco de marcapasos y una cosa bueno estamos en ese esfuerzo todavía pero en 1997 en Guatemala no se ponían marcapasos bicamerales todos sabíamos para qué servían que era el ideal que simulan mucho la fisiología normal de la contractilidad cardíaca pero no existía enojado porque hay que poner una derivación en la orejuela de la aurícula derecha y en la otra en el ventrículo derecho entonces el banco de marcapasos organizó un esfuerzo tutorial hands on o sea manos sobre el paciente y hubo cuatro hospitales centro médico el pilar el que ahora se llama hospital de la paz que había Aurora y los hospitales en general se reunieron pacientes se dieron los cardiólogos intervencionistas por grupos y se les asignó un taller vino gente de Estados Unidos de Panamá de Metronic y instruyeron a la gente yo creo que UNICAR también participó no estoy seguro instruyeron en el implante de marcapasos bicameral hoy por hoy solo se instalan bicamerales la excepción es colocar un marcapasos unicameral pero un dato que me choqueó hace tres o cuatro años me dijo el el CEO porque el banco de marcapasos se llama Heartbeat International internacional ¿verdad? y que ahorita le están cambiando nombres por una coincidencia de duplicidad de nombres con alguna dependencia de la American Heart Association entonces se va a llamar Four Hearts por los corazones en un día normal cualquier día del año en el mundo hay un millón de personas que requieren un marcapaso y no tienen como comprarlo o sea es un esfuerzo enorme en todos los países es lo mismo esto nos enseñó cuando pudimos tener relación con algunos de los bancos de marcapasos que la situación es la misma en todos los países como nosotros India que tiene una fábrica de marcapasos Bangladesh la China continental nos pidió participar en el esfuerzo y el doctor McIntosh les dijo miren perdonen pero no pueden ¿y por qué? porque esto tiene que ser supervisado por un club rotario ustedes no tienen eso y ¿qué es eso? le dijeron pues les explicaron vamos a hacer uno y dijeron un club rotario y entonces en la ciudad pues no no rotario pero similar a el pastor más respetado de la comunidad en fin el cirujano cardiovascular etcétera en las ciudades de Chengdu y Sichuan hay banco de marcapasos en fin es algo muy retributorio es algo que nos ha dado mucha paz mental y aquí les cuento todo yo aprovecho siempre pongo esto aprovecho para agradecer a todos los que han hecho posible este esfuerzo médicos supervisores médicos que han dedicado su tiempo esfuerzo para supervisar en los hospitales general y Schussberg que son los únicos lugares en donde se pueden poner estos aparatos totalmente gratuito han dedicado tiempo a este esfuerzo y son el doctor Ismael Guzmán el doctor Marco Antonio Rodas el doctor Edgar Hernández Mazaregos el doctor Víctor Monterroso el doctor Gonzalo Calvimontes y el último el doctor Sergio Leal que lástima que ya se fue porque quería que supiera que lo reconocemos ellos han dedicado el tiempo porque ellos son los que reciben la solicitud del marcapaso analizan ven si la solicitud al lugar o no y la pasan a un comité de rotarios en donde deciden colegialmente si se da o no el marcapaso y ahorita estamos en una transformación todos los caídos cirujanos de Guatemala han participado en esto y el trabajo social particularmente del hospital Schussberg merece un reconocimiento especial porque han dedicado mucho esfuerzo a esto aquí está uno de los primeros pacientes este pobre tuvo un marcapaso transtorácico no me recuerdo por qué motivo pero no se le podía poner su corazón en la parte interna endocárdico lo pusieron epicárdico aquí están las cuatro reglas fundamentales desde 1977 estas se siguen así y en todo en todo el mundo aquí está la primera visita del doctor McIntosh esta es la sala del director del hospital Roosevelt tobera en aquel entonces no sé si ya se modificó hay mucha gente de grata recordatorio ahí coincidió con la fundación de bancos de marcapasos de Centroamérica ahí está el doctor Eusebio del CID que fue después ministro aquí está Huicho Carrascoza el doctor Carrascoza internista eh 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 no me recuerdo Rodolfo Rodolfo Pérez Lara licenciado el señor Bill Haley que es un rotario que agarró esto como que como que era lo más importante en su vida porque unieron dos distritos rotarios de la Florida para ayudar al esfuerzo Allen Webb que fue el que motivó que no se perdiera el esfuerzo cuando estábamos ya muy muy mal que ya no habían donativos una una vez que regresé yo de Dallas de un congreso de cardiología el doctor McIntosh me había dado unos cuatro o cinco marcapasos usados y me dijo mire los tiene que procesar como antes porque no pasó una ley que estaba proponiendo al congreso de Estados Unidos para eh recapturar los marcapasos de las casas mortuorias y no pasó entonces yo voy a seguir trabajando me dijo yo lo conté en la sesión rotaria y estaba ahí un guatemalteco americano que se llama se llamaba Eddie Carret la familia Carret era familia hotelera de Guatemala antes yo quedé con hoteles en Panajachel Camino Real Hotel Colonial y otros y él se impresionó mucho por esto que les estoy contando me dijo tengo un amigo con quien voy a la escuela de alta gerencia en Rice University le voy a contar de este esfuerzo a ver si te consigo algunos marcapasos y le dije muchas gracias Eddie y eso lo veía con mucha frecuencia yo la gente se impresiona por este proyecto a las dos semanas me llamó cuatro de la tarde ahí en mi clínica y yo miraba a los papás de él y creí que me estaba llamando por algún problema de salud y yo Eddie ay sí y qué pasó de quitar los papás no están bien los viejitos vos mi hijo están bien te conseguí algunos marcapasos ay muchas gracias siempre lo miraba con mucho agradecimiento eso y como cuántos son cuatrocientos y son nuevos me quedé sin hablar y le dije Eddie no los mandes a Guatemala qué vamos a hacer con cuatrocientos marcapasos en la aduana y los papelitos rosados y verdes yendo y viniendo y entonces qué hago me dijo hablale a Henry McIntosh a los quince minutos me está llamando el doctor McIntosh mire Federico ya tenemos programa qué hacemos fundamos los bancos de marcapasos de Centroamérica este hombre Allen Webb era el CEO de Intermedics se llamaba la compañía y la suerte fue que estaban saliendo de la industria de marcapasos y ahora hacen solo micropartes yo creo que este programa tiene la bondad de que es un buen negocio para todos sin plata no hay ninguna transacción económica pero ellos probablemente al donar esos marcapasos tuvieron una deducción importante de impuesto creo yo pero cuatrocientos marcapasos nuevos estos nos impulsaron y mantuvieron el programa y ahora pues es un esfuerzo constante de recaudación en los Estados Unidos y en cada cada país de marcapasos para mantener el esfuerzo aquí está el doctor McDonnell Alcánter los que no lo conocen un cirujano muy bueno muy activo el doctor Henry McIntosh con traje blanco el doctor León Arango lo conocen al doctor Arango un neumólogo guatemalteco un luchador contra el tabaco verdad y neumólogo este es el gobernador Jarkin de Nicaragua que era el gobernador del distrito 424 de Rotarios el señor Lezama un abogado este otro joven no me recuerdo eran cirujanos nicaragüenses y el doctor Eusebio del SID nos recibieron muy bien escucharon el proyecto y eso me permitió que el hospital pues no cobre a los pacientes hasta este momento en UNICAR tampoco les cobra a ver cuánto cuánto tiempo podemos mantener eso pero si no habrá otras alternativas ahí está el doctor Alfaro presentándole un caso a los señores de Harvard International aquí está la señora necesitaba un marcapaso esa era mi clínica en Roosevelt 10 años estuve en esa clínica y aquí está pues la fiesta después de todas esas visitas lo llevamos al antiguo y estuvo muy complacido el doctor como les digo un gran hombre un gran hombre en todo sentido los cirujanos y aquí están las trabajadoras sociales les agradecemos siempre muchísimo porque dependemos de ellas y tiene que mejorar el esfuerzo tenemos que poner visita domiciliaria pero hay que tener fondos para eso porque aquí es todo lo que la declaración de los pacientes estos son los primeros 100 pacientes beneficiados por el banco de marcapasos están posando ahí frente al club industrial al banco industrial perdón entonces uno de los altos gerentes del banco industrial era miembro del club rotario y nos permitió tomar la foto ahí y qué quiere decir esta foto que es esa bandera que tienen ahí tiene una gran C resulta que el programa fue reconocido por el presidente Ronald Reagan como uno de los programas más significativos de que la industria pueda hacer beneficio a la gente y esa C quiere decir we can we care esta bandera la recibió el doctor McIntosh en el jardín de las rosas Rose Garden que se hoy ahora para otras cosas en la Casa Blanca reconociendo el programa hace como 30 años la otra banderita es la bandera del club rotario cuando la vean ya les conté todo lo que se puede hacer en el club rotario es una organización excelente aquí está la bandera aquí está el doctor McIntosh que cada vez que da conferencias de esto dice Guatemala fue el primer país donde se hizo esto nos pone un gran un gran número uno ahí que es más grande que el país este es una de las sesiones en las que se montó el programa de implante bicameral en Guatemala 1997 yo no estoy diciendo que sea por eso que se implanta pero esto abrió el camino a que los cardiódoros implantaran DDD o sea el desmuesto bicameral en Guatemala y al Salvador él es el doctor McIntosh fue mi jefe en Houston siete años yo lo admiro muchísimo muchísimo esto fue algo muy especial yo he sido rotario por 49 años nunca he estado en la fundación rotaria internacional pero esta vez en el congreso nacional de cardiología perdón en el congreso de cardiología de los Estados Unidos fue cerca de la sede de de la fundación rotaria entonces dijo el doctor McIntosh les tengo una sorpresa nos aceptaron una visita de los médicos que trabajan para bancos de marcapasos en la sede de Rotary International los quieren conocer los miembros de la fundación rotaria internacional todas estas personas que ven acá casi todas son médicos que trabajan para el programa en los distintos países había una delegación fuerte de México de Pakistán de la India y de Centroamérica ¿verdad? y aquí está el doctor McIntosh el presidente de la fundación rotaria la señora esta señora que era la la CEO de Medtronic ¿verdad? en fin es un esfuerzo que yo digo que es un milagro de Dios porque si nos hubiéramos sentado a hacer todas estas cosas no hubiera salido ha salido en el preciso momento en que ha sido necesario entonces en la medida que se respeten las cuatro reglas fundamentales el estricto espíritu humanitario y que nos sintamos parte del programa Guatemala tiene asegurado el continuo flujo de marcapasos de cardiodesfibriladores cada cada cardiodesfibrilador cuesta más de 50 mil quetzales y resincronizadores así como equipo de seguimiento para los pacientes de bajo recurso económico cualquier transgresión de las normas establecidas pone en peligro al programa porque ya saben Guatemala como es y hay gente que quiere hacerse pasar por paupérrima para obtener un marcapaso hemos tenido algunos casos tristemente así Guatemala es reconocida mundialmente por esta iniciativa aquí está ¿cuántos marcapasos hemos puesto en estos 49 años dos mil dos mil ¿cuántos hay CDs? treinta y cinco la mayor parte de cardiodesfibriladores que se han puesto en Guatemala han sido donados por el programa y me da tristeza porque a veces los propios doctores que piden estos aparatos no saben ni de dónde vienen y una de las cosas que nos piden con mucha insistencia es que cuando se implante un equipo tiene que reportar inmediatamente cuesta mucho perseguirlos para que hagan en fin Guatemala aquí están las casas que Medtronic mantuvo el esfuerzo por 10 años donando todos los marcapasos y aquí está en amarillo Biotronic que es la que ha hecho lo mismo pero por más años como 19 años y ha habido casas menores que han contribuido a este esfuerzo Unicar se lleva el premio ahí tiene la mayor cantidad de marcapasos implantados han sido en Unicar en el hospital Roosevelt el doctor Gustavo Sotomora consiguió o ha conseguido una asignación de marcapasos para el hospital Roosevelt del gobierno que bueno que bueno pero se le termina son como 60 al año y San Juan de Dios tiene el problema que a veces se les arruina el aparato periódicamente de rayos X entonces los mandan todos a Unicar o al Roosevelt es muy largo esto se han implantado 2 mil marcapasos 35 y si dice en Guatemala a nivel mundial 17 mil marcapasos es una misga para ese millón de gente que necesita han sido 17 mil muertes menos todas las adjudicaciones se llevan con estricto proceso cumplen en las cuatro reglas básicas y tienen una decisión colegiada la asociación guatemalteca de cardiología ha efectuado estudios de trascendencia para la orientación del gremio médico nacional y regional como el consenso en el manejo de los síndromes coronarios agudos esto lo escribió Javier que en paz descanse congreso nacional de cardiología la revista no hayo de cardiología múltiples jornadas departamentales múltiples conferencias en congresos hospitales y programas de docencia la educación diaria al paciente y la concientización del entorno están pendientes es necesario trabajar contra el empirismo y la suplementación de la especialidad hay mucha gente que dice que es cardiólogo pero no lo es cosas del colegio médico que tendría que hacer pero nunca lo han hecho proveer educación cardiológica continua y recertificación informar al público sobre los cardiólogos autorizados mantener estrecha relación con el colegio de médicos y cirujanos y especialidades afines fomentar la ética mediante cursos y mantenerse apegados al juramento hipocrático mantener una fuerte programación docente mantener el diálogo y la participación de sus miembros insistir en la cooperación regional y en la investigación regional ayudar a promover el desarrollo y evitar la atomización fortalecer la defensa gremial fortalecer la práctica ética de la cardiología y iniciar la participación vigorosa en la prevención de la enfermedad cardiovascular en el país esa es la meta hay otro estudio importante esto es hablando dentro del desarrollo de la cardiología el estudio cardiotesis de la universidad de San Carlos que lo dirigió el doctor Ismael Guzmán Melgar y colaboradores corroboró el grado importante de enfermedad de la población guatemalteca ellos examinaron 54 cascos urbanos no población indígena gente que vive en los cascos urbanos y fue varios años en que se graduaron los alumnos todos haciendo esta investigación y que encontraron pues la muestra predominantemente de ladinos en la edad mayor de 60 años sedentarismo de 38 a 98% tabaquismo curiosamente 17% igual que el estudio de Villanueva obesidad 43% estrés 35% hipertensión 12% y yo siempre aplaudo que han tenido la valentía de hablar de este último factor consumo de alcohol 33% porque yo creo que Guatemala tiene un problema serio con el alcoholismo en todo sentido somos una sociedad alcoholizada que además del efecto negativo en triglicéridos y propensión a pancreatitis que puede proveer un buen alcohólico es la causa número uno de desintegración familiar y de baja de los ingresos de las personas entonces cuando se habla de malnutrición o de ingresos debe tomarse en cuenta que las personas parte de su salario lo invierten en tomar opinión personal por eso aplaudo mucho este esfuerzo este periodo de la historia de la cardiología estoy hablando de 2007 a 2024 yo tomé la decanatura en 2006 bajé las revoluciones en cardiología y metí toda mi batería de uracel aquí a la decanatura entonces este periodo de 2007 a 2024 lo que estamos viviendo ahora les toca a en la actualidad a los brillantes cardiólogos que se han incorporado a la práctica del país están haciendo muchas cosas están haciendo el emplazo de válvula órtica transcatéter se cateteriza sin problema cuando es necesario angioplastías cirugía en lo privado todavía no no se ha implementado cirugía cardiovascular pero creo que ya viene esto ya no me corresponde creo que he tratado en diversas oportunidades de que retome el esfuerzo la asociación de cardiología para que hagan la comisión y que vuelvan a recopilar toda la información que debe ser muy numerosa desde 2007 hasta la actualidad para que esto siga para educación de todos los los médicos la práctica de cardiología intervencionista estos son lo que yo he visto que se ha desarrollado en este periodo de tiempo al cual no puedo no tengo toda la información la práctica de cardiología intervencionista coronaria y valvular diagnóstico por angiotomografía resonancia magnética increíble la angiotomografía nos selecciona a los pacientes para cateterismo y también nos sirve para educar al paciente de que debe participar en su esfuerzo preventivo al ver cómo están sus arterias coronarias es algo muy importante que le sucedió al país la práctica de electrofisiología resincronización implante de ICD y procedimientos de ablación de taquicardia paroxística supraventricular ya se está haciendo en el país rehabilitación cardíaca el año pasado se comenzó a hablar de eso hay dos o tres cardiólogos con un cuarto año de entrenamiento tres de cardiología clínica y uno de rehabilitación cardíaca algo muy importante en la cardiología que lo tenemos que hacer los cardiólogos con nuestro entrenamiento y nuestra lógica pero tiene un método y una tiene una metodología especial para implementar la rehabilitación cardíaca está ya presente acá es imperativo crear clínicas de fallo cardíaco y de hipertensión y de diabetes esto es lo más importante ahorita realmente porque estamos enfermándonos de esto y poner mucha atención a no desarrollar la intolerancia a la glucosa que es la prediabetes y hay mucho mucho nuevo en tratamiento de falla cardíaca que los intensivos y las clínicas externas están llenas de pacientes con falla cardíaca porque estamos viviendo más el promedio de vida ha aumentado cuando el corazón tiene más tiempo de enfermarse estas son cosas imperativas y en general darle más importancia al abordaje cardiometabólico del procedimiento cardíaco cuando decimos ya se me subió la presión o ya se me subió el azúcar ha habido 10 años antes previos en los que se podía haber hecho algo para evitar eso se efectúa cirugía coronaria de forma periódica se efectúa cirugía vascular y valvular aneurismas y valvular lástima que se fue Rafa pero ha hecho un par de operaciones increíbles sustitución completa de aneurisma de aorta ascendente con reimplante de coronarias es una cirugía muy respetable intervencionismo coronario de alta tecnología como rotoablación y angioplastía ya algunos pacientes míos los doctores que están haciendo esto han practicado rotoablación que es en el catéter una cuchillita que remueve calcio que no que no es extendible por angioplastía y así hace ultrasonido intracoronario en Guatemala muchos avances los cardiólogos guatemaltecos debemos de asumir nuestro papel en la prevención de las enfermedades del corazón y este será el mejor legado como padres y como ciudadanos hay que tomarlo muy en serio se encuentra pendiente lo más importante y costo efectivo prevenir las enfermedades del corazón esto es lo que se no da mucha plata pero da mucha satisfacción hay que hacerlo hay que prevenir las enfermedades del corazón es mucho económicamente mucho más favorable hacer algo y esto da más es más efectivo que cualquier cosa que hagan en cuanto al corazón el desafío es para las nuevas generaciones todos ustedes de cardiólogos que de continuar escribiendo la historia de la cardiología del país y su desarrollo incluyendo la investigación y hay 18 años de atraso bueno muchas gracias pues doctor muchas gracias por su por su detallada plática y amena y nos da una vista a seguir pasos de alguien como usted que ha ido haciendo que la cardiología en Guatemala haya superado tantas barreras como usted ha encontrado en el transcurso de su práctica yo solo quería mencionar que pues el doctor Alfaro ha sido un ejemplo un ejemplo desde hace mucho tiempo yo me acuerdo que hice mi electivo de cardiología con él tuve el honor de tenerlo de tenerlo como tutor y aprendimos mucho durante esos tres meses que estuvimos con él y me dio un impulso para seguir esta especialidad pero con ese mismo entusiasmo y con ese mismo con ese pues entusiasmo ese gran carisma que tiene yo lo sigo viendo igual desde hace no sé más de 30 años que lo conozco y ha sido un luchador incansable lleno de de proyectos y ambiciones y es un gran ejemplo para todos y continúa haciéndolo así que lo felicito doctor de parte de todos los médicos los cardícolos de Guatemala no hay ninguno que no que no se admire como usted y y ha tenido excelentes colaboradores en el camino pero usted siempre ha sido muy inquieto y y la guía que que ha llevado a mucha gente a a triunfar así que en nombre pues creo ser portavoz de mis colegas le agradecemos siempre toda su su dedicación y su carisma su su buen corazón gracias muchas gracias doctor muy agradecido gracias 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 por ver el video.